Ajá, ahí está seguridad al pelado lo máximo Para mis amigos de Confecciones Guevara también ¿Dónde está mi amigo Confecciones Guevara? Señoras y señores Vamos a recordar Éxitos que nunca pasarán de moda Con tu grupo PL3 ¡Beru! 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 Buenos días, buenos días Salud, salud Seguridad, el pelado Miguelito, espectáculos Y las palmas arriba Eso Y los besos arriba Eso Y las palmas arriba Eso Bailan y gozamos Eso sí Marchó, no lo entiendo Si ella me decía Te quiero, mi amor Cuando más te quise Más te alejaste Hoy sufriendo estoy ¿Cómo dice? ¡Volve! Ay cariño Cuando volverás Amor mío Regresarás Regresa Oye, mi amor ¿Qué cosa? Cuando regresarás ¿Dónde están las mujeres? Y las palmas arriba Eso Y las chinas arriba Eso Y las palmas arriba Eso Bailan y gozamos Bailan y gozamos Eso sí Cuando más te quise Cuando más te quise ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Amor mío Regresar Ay cariño Ay cariño Cuando volverás Cuando volverás Amor mío Regresarás Y ahora Saltando 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 ¡Eso! ¡Y los ojos arriba! ¡Eso! ¡Y las chilas arriba! ¡Eso! ¡Raidando y gozando! ¡Eso sí! Ojos de fuego, quítate mi caramelo, cuando caminas siento yo desfallecer, ay, 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 amor Mujer como tú no hay, que daría por tu amor, y tenerte junto a ti Cuando caminas todo suspiro por ti, y siento celos cuando tú ríes conmigo, y más te haría, amor No resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar, serás mía y siempre mía Oye mi amor, díselo, tú sabes cuántos celos tengo por ti, al verte con él ¡Vamos ahí! Para la boquita de caramelo Esos hermosos lábios ¡Ajá! ¡Y los vencés! Para los ojos, los ojos lindos ¡Claro! Para la policía nacional ¡Y las palmas arriba! ¡Eso! ¡Y las chilas arriba! ¡Eso! ¡Los tiras arriba! ¡Eso! ¡Bailando y gozando! ¡Eso sí! Ojos de fuego, boquita de caramelo Cuando caminas siento yo que soy ese Ay, 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 amor Mujer como tú no hay, que daría por tu amor, y tenerte junto a ti ¡Cómo dicen! Cuando caminas todos suspirán por ti Y sientas en lo que no te ríes, conmigo y más callar Amor, no resistas tu ansiedad, deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Más todavía, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y siempre mía Más todavía, amor No resistas tu ansiedad Deja que te pueda amar Serás mía y solo mía Para el club deportivo Es Norza Ignacio Óyeme, Walter Para Walter, con mucho marido Promotora Fernández Lo mejor de lo mejor, Promotora Fernández ¡Vamos ahí! De la mano siempre con Promotora Manuquiz Para mi gente del sur Financiera Financiera Santo Domingo Constructora PWM con mucho marido Un par de brazos ¡Salud! ¿Se cansaron? ¿No les sale a gente que no se cansa? ¡Elegante la mano! ¡Salud!